Dice su hogar. Inciensos. Son usados en comercios, salones de aromaterapia, incluso en nuestro hogar. Generan un rico aroma que puede llevarlo a campos de lavanda, mirra, violetas, incluso, según quienes los venden, pueden llamar clientes, dinero, hasta pueden asegurarle la devoción inmediata del amor de su vida. De acuerdo a la esencia que le pongamos al incienso, ayudará para mejorar en alguna cualidad o aspiración. Tenemos, por ejemplo, inciensos de canela combinados con un poco de mirra, ayudará notablemente para la parte económica. Por decir, gente que pregunta para el amor, contra el mal, que es contra la envidia, tienes jazmín, limpiacasa, que es para el hogar. Esos son los tipos de aromas que pide la gente. Estos inciensos están hechos a base de carbón, el cual, al ser inhalado, pueden causar distintos males respiratorios. Toda la cosa que se prende, el humo de las velas, el humo de los aromáticos, y que se deja concentrado en un ambiente cerrado, cuando uno entra, lógicamente, lo primero que va a hacer es inhalarlos, y los componentes del humo lo va a inhalar dentro de la mucosa bronquial. La solución a estos negruzcos inciensos son estos otros de color marrón, que tienen el olor más suave y pueden encontrarse en distintos puntos de ventas. Su color más claro es porque está hecho con masala. ¿Y qué es masala? Nada más y nada menos que excremento de vaca. Recordemos que en India las vacas son sagradas, y hasta su excremento es considerado de esta forma. Hay gente que no le gusta el incienso por ese tipo de problemas, y llevan los que son los inciensos porque dicen que los de carbosillo son muy fuertes, y llevan los naturales, que son de varilla, de un color mayormente son marrones. Así. Ah, son así. Exacto, hay una diferencia. Me parece que tiene masala, masala es el excremento de la vaca ya cuando está seca, y le agregan también hierbas secas y un poco de carbón para que pueda encender con facilidad y sus respectivas esencias. Lo especial que es perfumar con flores, porque todo el mundo perfuma con p***a, esas vainas que malogran la capa de ozono, y encima tú mismo usas tu lógica, ¿qué va a ser más bacán? Que huela tu casa p***a o que huela violetas. Estos inciensos, a pesar de que no generan tanto humo y su aroma es un poco más suave, ¿son menos dañinos, igual de dañinos? Definitivamente son igual de dañinos, y se asemeja a lo que usan nuestros pobladores andinos, que es la cocina con humo de leña. Ellos usan también los excrementos de los animales como carbón en sus cocinas, y esto es tremendamente dañino porque va a provocar lo que denominamos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Si usted es un acérrimo usuario de los inciensos, hay algunas pautas que debe tener en cuenta antes de evaluar si su incienso puede causarle más males que beneficios. Hay una forma de saber al ojo si los componentes del aromatizador son o no tóxicos. Si el humo que bota es un humo negruzco, es un humo oscuro, es muy posible que esté utilizando fósforo o benzema. Otra forma es que se le puede poner un paño blanco encima del humo que emana, y si se lo mancha de inmediato el paño blanco, significa que hay componentes tóxicos. Así que ya sabe, señor, señora, señorita, antes de usar el incienso para llamar plata, atraer a la pareja, incluso durante la procesión del señor de los milagros, piénselo antes, este humo al ingresar a sus pulmones puede ser fatal. ¡Suscríbete al canal!